Buenos días amigos, viernes 13, concretamente viernes 13 de marzo, nunca mejor dicho viernes 13 para terminar también, parece que se acaba el mundo, se acaba el mundo y justamente viernes 13, qué casualidad, es kiosco de prensa, ya sabéis Radio Buñal Televisión, esperamos seguir continuando dando la emisión normal, pero bueno, no se sabe, quizás el estado de emergencia se decreta en las próximas horas y ya no cerramos, lógicamente, pienso yo que este servicio no es un servicio urgente, como puede ser un hospital, un supermercado o una farmacia, así están funcionando en Italia, creo, ¿no? Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días a todos y un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí, y por supuesto, la situación está cambiando cada minuto y lo que está claro es que hay que tomar medidas anticipando, o sea, lo que está ocurriendo, o sea, que hay que adelantarse. Pero ahí están abiertos solo eso, ¿no? Supermercados, farmacias y hospitales, ¿no? Sí, sí, las cosas absolutamente imprescindibles. Y por cierto, un comentario a propósito, ¿no? Los supermercados es imprescindible para poder vivir, pero pensemos en las cajeras que están expuestas en primera línea, o sea, que es una situación... ¿Y los alimentos? Y los alimentos también. A ver, para que estén allí, tienen que haberse, pues, todo el proceso, claro. O sea, lo digo porque la situación es totalmente nueva, ¿eh? Yo no lo sé, como dicen que está el suministro asegurado, pero hasta cierto punto. No, tampoco... O sea, los agricultores, a ver, también estarían expuestos a todo el mundo. No, hay que seguir aprendiendo a funcionar de una manera diferente, pero hay que empezar a continuar funcionando. No hay más. Venga, pues nada, yo soy Pilar Criado, ya sabéis, y bueno, pues, como os digo, esto es que os cuido de prensa. Hasta las nueve y media os contaremos todo lo que nos cuentan, que, bueno, supongo, pues, que será más y más y más coronavirus. Y hoy también tendremos en el informativo, también vamos a tener a Juncal Carrascosa, alcaldesa, que, bueno, continuará informando de todo. Ya sabéis que en la tarde de ayer se decretó, bueno, a las cuatro ya dijo Pedro Sánchez que aconsejaba que se cerrase todo a nivel de colegios, de instituciones, asociaciones y demás. Y, bueno, pues, por la tarde no se hizo tardar mucho el comunicado de la Consejería de Educación y, por supuesto, del Sindicato de Profesores de que hoy sería el último día y a partir del lunes ya no habría ya no habría clases. Yo he llevado a mis chiquillos y eran diez, si llega, nada más, en todo el colegio, digo, madre mía. En fin, pues nada, chicos, vamos a ver qué nos cuentan los digitales a nivel nacional, Cristóbal. Hoy, por supuesto, en las portadas de los periódicos españoles, pues, el coronavirus, por supuestísimo, y también en los digitales informaciones al respecto, algunas de ellas de carácter práctico, que creo que vale la pena repasarlos para saber lo que tenemos que estar haciendo para evitar el contagio, ¿no? Yo me he quedado con dos cosas, ¿no?, para que veamos que la economía y la gente mala sigue operando en la bolsa, intentando hundir el mercado y aprovechar el dinero. Nos hemos enterado de que Bridgewater, un fondo de inversión buitre, va a utilizar 22.000 millones de dólares para hundir los precios de las secciones en bolsa. O sea, barbaridades varias que tenían que estar detenidos y encerrados en la cárcel, porque aprovechar estos momentos para ganar dinero me parece indecente. Y también nos hemos enterado de que Abascal también ha caído, el líder de Vox también ha caído. Hombre, si es que si estaba al lado del... Del otro... Al lado caro de Ortega Smith... Es que para que vayamos aprendiendo que aquí no se salva nadie, ¿no? Bueno, empezamos por eldiario.es, que nos cuentan. El director ayer escribió un artículo para los trabajadores del diario y hoy escribe dirigiéndose a toda la población, a los españoles en general. Y dice, lo que está en nuestra mano. Yo creo que vale la pena leerlo porque lo pone muy clarito que lo que deberíamos de estar haciendo como ciudadanos y como seres humanos para evitar el contagio, ¿no? También nos cuentan, mira, hablando a propósito del tema este del fondo buitre este que está negociando con la vida, nos cuentan, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohíbe las ventas a corto, pero las ventas a corto es aprovecharse de las bajadas utilizando dinero para hundir los precios, ¿no? De 69 empresas ante el desplome de la Bolsa. Me gustaría saber lo que ha pasado con este fondo buitre y los 22.000 millones que querían invertir en acciones de la Bolsa Española, a ver lo que ha pasado. Bueno, también nos cuentan, mira lo que os comentábamos, cajeras de supermercado, empleos precarios en primera línea del virus. Es una cosa curiosa, ¿no? Empleos que no tienen ninguna cualificación y encima están en precario y encima enfrentándose a la primera línea del virus, ¿no? Más cosas. Para que nos demos cuenta también otra cosa de las curiosidades que nos está presentando esta epidemia. Las tiendas chinas que no cierran por el coronavirus y nos cuentan allí los ciudadanos chinos, dice que nos molesta que los españoles no se lo tomen en serio. O sea, ahora resulta que los que estábamos desprestigiando son los que ahora nos están diciendo, pero ¿qué hacéis, españoles? Que estáis locos, que no estáis tomando en serio lo que deberíamos de estar tomando. Y luego hay un artículo buenísimo de Sáenz, uno de los periodistas del diario punto es, y nos cuentan. Es difícil vencer al coronavirus si los políticos esperan a que pasen las cosas para reaccionar. Por ejemplo, concretamente con lo de la Semana Santa o con las elecciones en el País Vasco o en Galicia. Es una cosa que ya tendríamos que tener en marcha ya y no pararnos a pensar. Y luego en este artículo hay dos frases que me quedo con ellas, ¿no? Os la comento. Hacer vida normal en la calle pone en peligro a personas y quedarse en casa salva vidas. Lo digo porque lo que estábamos comentando fuera de micrófono. Hay mucha gente que se piensa que como los chavalines y las chavalinas no están en el cole, pues vámonos a la cafetería o de vacaciones al pueblo. Es una absoluta barbaridad ir transmitiendo el contagio, ¿no? Más cosas. Nos cuentan, la Comunidad de Madrid recurre al que realizó la privatización sanitaria ahí en la comunidad para asesorar durante la crisis. Agárrate que viene curva. Era el personaje que se encargó de privatizar un montón de hospitales en la Comunidad de Madrid y de hacer recortes. Pues este es el que han contratado para asesorar en la crisis. Agárrate. Bueno, en Infolibre nos cuentan un reportaje muy interesante y muy válido ahora, cómo actuar en casa si tienes síntomas leves y hay que pasarlos en tu domicilio. Vale la pena leerlo para que veáis cómo nos tenemos que comportar. En el diario Salto nos cuentan, me he quedado con el artículo y no lo he leído, pero me parece interesantísimo el artículo. Si la recomendación es quedarse en casa, ¿qué pasa con la gente a la que van a echar de la suya? ¿Qué pasa con los desahucios cuando dicen que te quedas en casa y luego con texas se tiran a la calle? La cantidad de cosas que tenemos que empezar a pensar. También España reduce sus emisiones un 5,8 tras disminuir la quema de carbón y una reflexión sobre el virus de un grupo de italianos en Madrid que cuentan que dice estamos repitiendo aquí en España lo mismo que nos pasó en Italia, siempre retrasando las decisiones y sin aprender de los errores. En Canarias semanal nos cuentan, para que veamos que la vida sigue a pesar de todo, la policía de Chile detiene a 849 personas en la última jornada de protestas. Y finalizamos con el diario público que nos cuentan, la crisis climática, otra gran pandemia pero sin medidas urgentes y esto también es gordísimo, ¿no? Y finalmente, para que no nos olvidemos tampoco, funcionarios de Hacienda piden investigar al rey Juan Carlos por fraude fiscal y blanqueo, que no se nos da la epidemia, pues habrá que seguir deteniendo a corruptos. Eso espero, que pase pronto. No, dicen que el mínimo son dos meses y el máximo pueden ser seis. Máximo cuatro, dijeron ayer. No, 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 no. Fernando Simón dijo cuatro, en el peor de los casos cuatro. Ayer leí que espectros ya estaban diciendo entre cinco y seis. O sea que lo para que vayamos tomando las cosas. O sea que las fallas ni en julio. Ya verás, en diciembre todo. Diciembre no venda todo de golpe. Cago en la marcelo. La navidad, las fallas. Nos reiremos también. Nos cuentan ahí que, claro, las falleras van a tener que adaptar el traje de fallera porque en julio con la... Hombre, yo tengo la suerte de que, por ejemplo, el de mi hija es de media manga, pero no se lo hice de manga entera y yo digo, ostras, digo, pues casi que mejor porque hice la marinera. Dice que están utilizando ahora los sistemas del siglo XIX, los trajes del siglo XIX para adaptarse a la... Hombre, lo bueno que tiene el traje de fallera es que no es hasta el suelo, que es hasta el tobillo, entonces sí que deja entrar. Pero julio con 40 va a estar bonito la cosa, madre mía. A ver, en agosto salimos de Buñoleras y el traje de Buñoleras es peor. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que, claro, Buñoleras es un momentito, de falleras son tres días. Bueno. Pero bueno, ojalá que lleguen a hacerse porque tenemos todos muchísimas ganas y eso es señal buena. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan los periódicos de papel impreso, pero supongo que más de lo mismo. Cuéntanos el país. En el país, con una imagen de Pedro Sánchez con las declaraciones de ayer, con las medidas que tomó, España en emergencia. El avance del coronavirus desafía al Estado. Inyecta el Ejecutivo 14.000 millones en la economía y 3.800 millones en la sanidad. Y España ya es el segundo país de la Unión Europea con más contagiados, 3.142. También propone un presupuesto extrasocial y Arrimadas ofrece su voto. Y Casado, para continuar con la misma tónica, critica por insuficiente el plan, pero lo apoyará en el Congreso. La Bolsa sufre la mayor caída de la historia y la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, decepciona con su plan de estímulos. Y finalmente, en la parte inferior, más cosas. 10 millones de alumnos se quedan sin clases. Cataluña confina a 70.000 personas en Igualada y tres municipios más. Las restricciones a actos públicos extienden a todo el país. Y Madrid pide a sus ciudadanos que eviten salir de sus casas. Y como diría el refrán, cuando veas a los vecinos afitar, pon tus barbas a remojar. O sea, que preparémonos ya para lo peor y así evitaremos más contagios. Bueno, pues a ver en ABC el coronavirus en Madrid, dice una encuesta GAT3. Uno de cada cinco madrileños tiene un caso de contagio en su entorno cercano. Solo un 29,5% de los encuestados ve buena la actuación del presidente Sánchez. Un 43% aprueba la iniciativa de Díaz Ayuso en la gestión de la crisis del COVID-19. Y más del 80% apoyan el cierre de colegios y la prohibición de celebrar eventos multitudinarios. En la parte inferior, la sanidad madrileña cierra filas ante la emergencia. Lanza un SOS al gobierno por la escasez de medios. Los 102 hospitales públicos y privados quedan bajo un mando único. Acondiciona a hoteles. Para la atención de enfermos recluta todo el personal sanitario y blinda mil camas de UCI para lo que venga. Y aparece en la imagen de varios técnicos del personal sanitario. Supongo que reciben instrucciones. A ver qué nos cuenta el mundo. En el mundo la imagen es espectacular porque es la gran vía de Madrid absolutamente vacía. Un solo peatón. Parece la película esta de Tom Cruise y cosas de estas. Así que no salen. Y nos cuentan Madrid 13 horas. La castellana desierta. Luego Sánchez dosifica la respuesta al virus pese a la emergencia económica. Y voy a decir climática, perdonad. Me ha traicionado el subconsciente. Las medidas adelanta 2.800 millones a las comunidades. Aplaza los impuestos a las pymes. Todas las autonomías clausuran los colegios. No aclara si declara la alarma y pide a la ciudadanía disciplina. Y Casado acusa a Sánchez, para variar, de actuar tarde y poner tiritas a una hemorragia. Bueno, este hombre se está cubriendo de gloría. Luego 55 manifestaciones en Madrid durante el 8M. Una barbaridad por parte del gobierno. Y claro, ¿quién se lo iba a decir a él que al día siguiente se iban a multiplicar por tres o por cuatro los contagiados? Era de prever. Es como lo mismo que con las elecciones en el País Vasco, en Galicia. No hay que pensarlo. Habría que prohibirlas. Más cosas. Hoteles medicalizados para los enfermos leves. La Comunidad de Madrid reservará mil camas en la UCI ante el repunte del número de contagiados. La Generalitat confina a 60.000 vecinos por un fuerte brote en Cataluña. Y la noticia curiosa, ¿no? Marruecos corta el tráfico aéreo y marítimo con España. O sea, nos está pasando ahora dentro de poco al revés. Los europeos no vamos a poder refugiarnos en África. En fin, para que vayamos aprendiendo las cosas. Luego, la Liga para dos semanas y calcula pérdidas de 678 millones y el Real Madrid en cuarentena por un contagiado. No solo el Real Madrid, hay un montón de equipos de baloncesto, de fútbol y tal, que también están con casos. Bueno, a ver, eso era el mundo, ¿no? Ahora vamos a la razón. Corono crack. Desplome del IBEX en la mayor caída de su historia. La bolsa pierde un 14% por la parálisis económica y la escasa contundencia de las medidas del Banco Central Europeo. La capitalización de las compañías se ha reducido 222.000 millones desde el inicio de la crisis. 45 pacientes en la UCI en 24 horas. Cerrojazo a colegios y universidades. 9,5 millones de estudiantes sin clase. Cataluña ordena confinar a 70.000 personas en Igualada y otros tres pueblos. Marruecos cierra las fronteras con España y Trump suprime los vuelos con la Unión Europea. La imagen de un grupo de ancianos jugando a las cartas en un bar del madrileño barrio de Aluche mientras Pedro Sánchez anunciaba sus medidas y aparece en la televisión de fondo. La emergencia económica de Sánchez, adelantos ya presupuestados. Las ministras Irene Montero y Carolina Darias y Santiago Abascal dan positivos. A ver qué nos cuenta La Vanguardia. Y en La Vanguardia también. El avance imparable del virus aboca a España a la parálisis y nos da los datos últimos. 3.051 infectados. Ahora ya más. Sí, ahora serán más, por supuesto. Ahora 3.100 y pico. Ahora la velocidad que va, esto va a ir muy deprisa. Luego, y 84 muertos. También nos cuentan, el IBEX vive la mayor caída de su historia. Ya pierde 192.000 millones, que como hemos visto ya son más. Y la imagen de Igualada. Confinadas, Igualada y tres poblaciones más con un puesto de control de la Guardia Civil para evitar la entrada. En fútbol, España aplaza la Liga dos semanas como mínimo. Madrid usará hoteles como hospitales improvisados. Y la enfermedad se propaga más rápido en España que en Italia. Y esto me recuerda una cosa, ¿no? Estábamos viendo la imagen de los abuelicos jugando las cartas en el bar. Estamos contradiciendo toda la normativa de la seguridad que nos están diciendo, ¿no? Vamos a ir aprendiendo las cosas. No podemos irnos al bar a tomar una copa con los 20 amiguetes a ir a almorzar. Es una absoluta locura. Pues sí. En fin, vamos, abrimos. Igual que dejar los chiquillos con los abuelos. Con los abuelos, exactamente, por ejemplo. Es que son personal de riesgo. Sí, es que además, fíjate... Tanto ellos como los que tienen enfermedades, alguna cardiopatía, o están inmunodeprimidos, o han recibido algún tipo de tratamiento. Son jóvenes y han recibido algún tipo de tratamiento. Tampoco pueden... Y luego, tengamos en cuenta una cosa. No estamos hablando de que no nos contagien. Es que estamos hablando también de no contagiar a los demás saliendo nosotros a la calle. Claro, hay que pensar en nosotros y en los demás. Es que es eso. Estamos intentando protegernos todos. Sobre todo la gente esta, que tiene más problemas. Los más débiles, los más vulnerables. O sea, es que es una locura. Claro. En fin, te vamos a ganar, dice, una imagen de marca con una camiseta que pone COVID. Aplazadas las dos próximas jornadas de la Liga. Champions, Europa League, Eurocopa al borde de la suspensión. El Real Madrid en cuarentena por el positivo de Tompkins. NBA y Euroliga también paran. La ATP aplaza los seis próximos torneos. El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 cancelado y el positivo de Arteta compromete la Premier. A ver, ¿qué nos cuenta también Ash? Es también, lógicamente, la imagen del coronavirus. Y, bueno, una imagen de fondo como si fuera una pelota de baloncesto, una de fútbol, en fin, césped. Y pone cuarentena. La Liga se suspende. Las dos próximas jornadas se aplazan al menos 15 días. El 25 de marzo se propondrá un calendario alternativo si el coronavirus remite. Champions y Eurocopa en peligro. La UEFA se reúne de urgencia el martes. Por el momento se han aplazado el City-Real Madrid y el Juve-León. Las plantillas madridistas de fútbol y baloncesto dos semanas en casa por el positivo de Tompkins. El baloncesto, el tenis y la Fórmula 1 paran. Euroliga y NBA detienen sus competiciones. Miami, Monte Carlo y El Godó afectados. Se cancela el Gran Premio de Australia tras horas de esperpento. Es que no hay que pensarse muchas las cosas ya. A estas alturas... En fin, mundo deportivo. La pandemia del coronavirus obliga a detener todo el deporte mundial sin apenas excepción. Primera y segunda división parados al menos dos semanas. En breve se anunciará que la Champions también queda suspendida. La Eurocopa de fútbol, los Juegos Olímpicos cada vez más cuestionados. Caen la NBA, la ATP y la Fórmula 1. Zay Hockins, Tompkins infectado. El Real Madrid queda en cuarentena y la Euroliga de básquet se detiene. Stop total, dicen. Manita del United antes del parón. Europa League, Lask, Manchester United 0-5. En Sport, Barça campeón, dice. ¿Quién descendería? ¿Quién iría a la Champions? Habrá 22 equipos. ¿Y a la Europa League? ¿Quién decide? Es que te la marinera. Tras la suspensión de la Liga, se abre el debate sobre cómo acabará el campeonato si se decide cancelarla. La Federación, la AFA y la Liga decidieron para parar 15 días, aunque no se descarta que no se pueda jugar más en este curso. La épica de Anfield salva a Simeone. En la parte inferior, la NBA suspende la competición sin Edie. La FIA canceló el Gran Premio de Australia. En Superdeporte, colapso, aparece la imagen de un balón de fútbol de la Liga Santander. Y dice, el fútbol también cae ante la pandemia. La Liga suspende las dos próximas jornadas, pero el futuro de las competiciones es incierto. Champions League, te dice, precaución también. Valencia, Levante y Villarreal mantienen de momento los entrenamientos, pero se blindan para evitar contagios. Real Madrid, el club está en cuarentena. Baloncesto baja en el telón la Euroliga, la Eurocap y también la NBA. Pilota valenciana, los trinquets también suspenden todas las partidas durante dos semanas. Bueno, dejamos el deporte, abrimos la economía. Y también seguimos, por supuesto, ¿no? La imagen de cinco días, la portada está en fondo negro, por supuesto. Crisis del coronavirus, con una imagen de Lagarde, por supuesto. Lagarde decepciona y el IBEX se hunde. El gobierno inyecta 14.000 millones a la economía y 3.800 a la sanidad. Y nos cuentan las diferentes medidas sobre transporte, restauración, Estados Unidos, medidas de la Unión Europea contra el cierre de vuelos por Trump y la negociación con el gobierno para facilitar ERTE, los agentes sociales. Vamos a ver, economista.es. El economista, la imagen aquí, el ataque es contra Cristín Lagarde y contra Pedro Sánchez. Batacazo histórico de la bolsa tras los fiascos de Lagarde y Sánchez. También nos cuentan las mayores caídas del IBEX y, lo que os he comentado antes, es un fondo buitre golpea al mercado. Entra con 22.000 millones para hundir los precios. O sea, que tela marinera, que bestias. Y las gasolinas bajan hasta 6 céntimos a mínimos del año. Vamos a ver, expansión, ¿con qué nos deslumbra? El IBEX sufre la mayor caída de su historia. Y aparece un infográfico de la caída que supuso el crash bursátil. Una imagen de gente mirando incluso la pantalla en Wall Street, viendo ese desplome. Se aplazan los impuestos a pymes y autónomos. El Banco Central Europeo decepciona, aunque ofrece una enorme liquidez. El fondo Barde quiere vender ya la finca. Santander crea la sociedad Deba Capital. La compra de pisos cayó un 6% en enero y cada mercadona vende el doble que sus rivales. Bueno, pues dejamos la economía y abrimos, bueno, vamos a empezar por Levante. Abrimos el apartado autonómico, que me ha costado encontrarlo, la portada de Levante. Sí, estaba, yo esta mañana tampoco la he podido conseguir, ¿verdad? No, es que no estaba actualizada. Entonces, aun metiéndome en su digital, me ha costado, uff. Vale, vale, yo la he visto y esta es vieja. Sí, era el jueves, era de ayer. Correcto. Bueno, pues en la portada de Levante nos cuentan un millón de alumnos sin clase y aluvión de medidas contra el colapso. También consejos para frenar el coronavirus. Y luego nos cuentan en la Comunidad Valenciana, en España, en la economía y en transporte, en las diferentes acciones y noticias. Luego el virus llega a Moncloa, los ministros Montero y Darías también dan positivo. Y la imagen de la portada es la fallera mayor, por supuesto, llegando lógico, ¿no? Por encima de las tradiciones está el bien común y la salud de nuestra población. Me parece una frase correcta. Luego en fallas. El calor complica una ofrenda con la indumentaria y las flores al sol. Es lo que comentábamos de si las fallas se hacen en julio, ¿no? Las fallas plantadas piden que no haya concurso en julio y vecinos de Madrid huyen de las restricciones y se trasladan a la comunidad. Otra barbaridad que estamos hablando, ¿no? Si están ahí con un montón de epidemia, pues que no se vayan a extenderla a otro sitio, ¿no? No nos vayamos a extenderla a otro sitio. Y el virus provoca el aumento del precio de la naranja y su recolección. Mira, esa es otra cosa que también irá empezando a pasar también, ¿no? Abrimos las provincias. Parálisis total. Aparece también la imagen de ella en rueda de prensa, muy emocionada. Consuelo Llobey junto al Edil Carlos Galeana asegurando. Sobreviviremos. Los falleros no se rinden, dice. Y lógicamente llorando. En Cascada cierran los centros de atención de mayores y al menos 15 días guarderías, colegios y universidades. Efectos económicos. La bolsa se desploma un 14 por 100 contagiados. España ya registra más de 3.000 enfermos y 84 personas fallecidas. Sánchez apela a la disciplina social contra la pandemia. Inyección de 14.000 millones de euros a las pymes con una moratoria fiscal. Las ministras Darias y Montero y el líder de Vox, Santiago Abascal, dan positivo. Ayudas de emergencia a fallas. Créditos sin interés y subvenciones. Ofrenda de viernes a sábado y crema en domingo en el programa de julio. Los trajes del siglo XIX y los justillos indumentaria ideal para el verano. Piro técnicos, floristas y artesanos auguran un desplome de encargos de las comisiones. Vamos a ver qué nos trae 20 minutos, Cristóbal. La imagen, por supuesto, es gente con mascarillas. La Generalitat contratará a 846 sanitarios más. Me parece perfecto. Hay noticias incluso curiosas. Hay algunos países que están diciendo que aquellos últimos cursos de estudiantes de medicina y tal, que se incorporen también para colaborar también. Está muy bien. La gente está pensando ya en revoluciones multitudinarias. Hombre, claro, somos muy solidarios. Luego, los centros educativos valencianos cierran desde el lunes de forma indefinida y las imágenes de Abascal y de Irene Montero, las ministras Montero, Darías y el líder de Vox, Santiago, dan positivo. Luego, el virus hunde la bolsa española, que sufre el mayor batacazo de su historia al caer hasta un 14%. Y en deportes, todo el deporte cierra por el coronavirus. Bueno, pues ahora vamos a los digitales locales comarcales. Nos cuentan, en tu comarca detienen a dos personas e investigan a otras dos tras desmantelar tres puntos activos de venta de droga en Chiva y Buñol. Vale, pues. No van a desmantelar mucho en los próximos días y todo se paraliza. En fin. El Ayuntamiento de Chestea asegura que, de momento, no existen casos de coronavirus en la localidad y poblaciones colindantes. Es una información también de tu comarca. Luego, en tu comarca aparece incluso el vídeo en el que se están desmantelando los tres puntos activos de venta de droga en Chiva y Buñol. Lo podéis ver en tucomarca.com, en su apartado digital, como decimos. En hoyunclip.es nos dicen, el desafío de guerreros llega este abril a Buñol, el 26 de abril concretamente, que será una curiosa adaptación de la tomatina y, lógicamente, la carga de obstáculos de desafío de guerreros a nivel mundial. Viene aquí a Buñol, de momento. Ya veremos a ver. 26 de abril, ya lo íbamos diciendo también toda esta semana en nuestros servicios informativos. Ya veremos. Ojalá se pueda realizar y eso es buena señal. También en hoyunclip.es.misiones sobre las denuncias falta de personal en las unidades de salud mental del Hospital de Manises. También lo adelantamos nosotros ayer en nuestros servicios informativos. Y, por último, también hoyunclip.es. Alcaldes y Plataforma Pro Hospital esperan la visita de la Secretaria Autonómica de Sanidad. También lo aventuramos nosotros ayer en el informativo. Todos y también todos los digitales dan la información de que la Consejería de Educación ha decretado que, a partir del lunes, el cierre de todos los colegios. Aunque, la verdad es que, como estaba diciendo al principio del programa, hay un vacío absoluto prácticamente. Aquí en el colegio de mis chiquillos eran 10. Cuando los he dejado, no sé si habrá aumentado a 20, pero, vamos, no creo que haya aumentado mucho más. Y supongo que en el resto de colegios e institutos habrá pasado lo mismo. O sea, que el lunes ya ha cerrado y, bueno, pues, a verlas venir. Sí, señora. Evitar el contagio. Venga, pues nada, Cristóbal, a ver si nos vemos el lunes. Y si no, pues, a todos, un feliz día. Correcto, muy buen fin de semana, a pesar de todos los pesares. A disfrutar en familia. Hasta luego.